¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Netflix ya está trabajando la cuarta y quinta temporada de F1 Drive to Survive y bueno, así lo dijo su productor ejecutivo y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, la recientemente estrenada tercera temporada de la serie F1 Drive to Survive el programa online de Netflix que pretende mostrar la intrahistoria de la Fórmula 1 acompañó a su protagonista a lo largo de los años ha sido sin duda alguna la que más controversia generó bueno, más allá de su estructura de guión los espectadores empezaron a no creerse que el show muestra haciendo muchas preguntas acerca del tema y dudando sobre los comentarios que aparecen en diferentes capítulos al no corresponderse con la realidad percibida durante toda la temporada bueno, a esto se le une a esto se une lo que ha chirriado la ausencia de algunos protagonistas como es el caso del holandés Max Verstappen o incluso de corredores de línea ascendente como el inglés George Russell sin entrar en que una vez más se respita el sota, el caballo y el rey Cyril Avitevu, Gunther Steiner o Christian Horner de hecho el mismísimo Verstappen fue especialmente crítico al justificar su ausencia afirmando que no estaba de acuerdo en cómo se enfocaba en cómo se enfocaba los diálogos mostrando una realidad totalmente alterada a pesar de las críticas, James Gay Rees que es el productor ejecutivo de esta serie confirmó que ya se trabaja para la cuarta entrega así como también la quinta y James lo dijo en el podcast In the Fats Line cuyo enlace está aquí que lanza de manera periódica el Gran Premio Australia que tiene como protagonismo como protagonista tanto la Fórmula 1 como también el mundo del MotoGP lo cierto es que lo de la cuarta temporada no es ninguna sorpresa porque ya se pudo ver a todo el equipo de cámara siguiendo a Toto y Susie Wolf por el paddock del Gran Premio Bahrein si lo es algo de más de la quinta temporada que el mismísimo Gay Rees afirma que aparte se reinventará la forma de contar historias y con esto me despido adiós, que me fuera chao